La ciudad portuaria de Puerta de Valdur es tanto un refugio como un punto clave para todos los habitantes de la Costa de la Espada. Está ubicada en la costa norte del río Xionthar, 32 kilómetros antes de que conecte con el Mar de las Espadas. Aunque acá es posible comprar absolutamente de todo, los precios suelen ser más caros que en aguas profundas. Es una ciudad comercial tolerante, pero muy bien custodiada, por guardias que usan cascos negros con una línea roja a cada lado. Como en toda ciudad con muchos guardias, existe un gremio de ladrones que regula a los criminales. Los tres templos más importantes de la ciudad están dedicados a Gond, Timora y Umberlí. A la nobleza de esta metrópolis se les llama Patricios y son las familias que componen la aristocracia de la ciudad. Puerta de Valdur tiene forma de mano cerrándose sobre las aguas del río Xionthar, siendo los dedos los numerosos puertos y astilleros que hay en la ciudad. Los terrenos que hay en las afueras son poco fértiles, así que se usan para el pastoreo de ganado más que para la agricultura. En la metrópolis se destacan dos grandes partes, la ciudad superior, donde están los ricos, y la ciudad inferior, donde están casi todos los demás. Apenas uno entra a la ciudad superior, se nota que acá hay riquezas. Los edificios son lujosos y decorados, las calles están iluminadas con lámparas mágicas, y un sistema de cloacas drena el agua de lluvia, así que nunca queda ni un charquito en las calles. Hay maceteros con flores que aromatizan el ambiente, porque de paso los negocios con olor feo están prohibidos en esta parte de la ciudad. Acá pueden encontrar posadas, pero no tabernas, porque la gente bebe en sus casas o clubes privados. No es un lugar que se caracterice por su vida nocturna, los únicos que suelen recorrer las calles de noche son los guardias. Este barrio está separado por el muro original y las puertas que dieron el nombre a la ciudad. Aunque hay seis puertas en total que conectan a la ciudad inferior, solo una puede ser usada libremente, peaje por medio. Esta es la entrada comúnmente conocida como la Puerta de Baldur, y es la única que se puede atravesar libremente. Para usar cualquiera de las otras cinco, es necesario ser un patricio, trabajar para ellos o tener un permiso escrito de una familia patricia. La ciudad inferior rodea el puerto y crece hasta llegar a las murallas de la ciudad superior. Sus calles de piedra son estrechas, los escalones son empinados y las laderas abruptas. En los caminos laberínticos de esta zona van a encontrar trabajadores y artesanos de todo tipo, siempre y cuando no hagan mucho ruido ni olor. Esos están relegados a la zona de extramuros. Los edificios tienen techos unidos, así que una persona de moralidad cuestionable podría recorrer gran parte de la ciudad caminando por los tejados. Aunque con cuidado, porque la humedad es tal que los techos y los suelos son muy revaladizos. Los días de lluvia, los comerciantes suelen tirar paja o grava sobre el empedrado para no perder el equilibrio. La última zona de la ciudad es Extramuros y como su nombre lo indica, es la región que creció fuera de las murallas de Puerta de Baldur. Esta es una zona olvidada por la ley, donde los ciudadanos viven en extrema pobreza. Las calles son de barro y conducen a las forjas, tenerías, mataderos, establos y demás negocios considerados demasiado ruidosos o apestosos para estar dentro de las murallas. Esta región nunca descansa. Los numerosos negocios y talleres intentan estar abiertos cuando la competencia está durmiendo. Las principales líneas de defensa de la ciudad son los muros, pero estos no servirían de nada si no fuese por la guardia de la ciudad. Esta es la policía oficial de la Puerta de Baldur, aunque rara vez abandonan la ciudad superior. La ciudad inferior es controlada principalmente por el Puño Ardiente, una compañía mercenaria. La guardia es muy estricta en su trabajo y siempre hay al menos 300 soldados patrullando las calles. Al ocaso, las patrullas echan a todos de la ciudad superior a no ser que sean residentes, huéspedes o sirvientes de los patricios. También conocen a todas las familias patricias al punto de identificar a alguien solo por cómo camina, así que engañarlos es casi imposible. Por otra parte, el Puño Ardiente está pendiente solo a medias de los acontecimientos de Puerta de Baldur, ya que la organización mercenaria también es contratada para campañas ajenas a la ciudad. Aunque supuestamente los mercenarios también controlan extra muros, casi nadie se molesta en hacerlo. Puerta de Baldur nació como un pequeño puerto escondido entre la bruma donde las personas podían negociar con piratas y saqueadores. Como la costa estaba escondida de la vista, pero bastante cerca de las rutas comerciales, era un punto ideal para el contrabando. Con el tiempo, los comerciantes decidieron que el negocio era muy bueno como para hacerlo sobre el barro, así que empezaron a construir pequeños asentamientos. Debido a la bruma constante y la reputación de los habitantes, el lugar pasó a ser conocido como Puerto Gris. La ciudad ganó su nombre actual hace varios siglos, cuando el explorador Baldur n volvió de su viaje a siempre unidos colmado de riquezas y anécdotas. Usó parte de su fortuna para construir muros alrededor de su ciudad natal. Baldur n partió en búsqueda de la mítica isla de Anchorom y nunca se lo volvió a ver. La muralla que construyó Baldur n protegía las casas en lo alto de los precipicios que pasaron a ser conocidas como la Villa Vieja. Pero dejaba desprotegido al muelle y el camino hacia el acantilado, donde empezaron a crecer edificios amontonados, a los que bautizaron como el Barullo. A medida que crecía la cantidad de extranjeros en la ciudad, Villa Vieja empezó a cobrar impuestos por todas las mercancías y personas que cruzasan la puerta de la ciudad. Los capitanes de barcos, antiguos colegas de Baldur n, protestaron por los impuestos y organizaron una oposición junto con los habitantes del Barullo. Los líderes de esta revolución aseguraban que la muralla que construyó Baldur n era un regalo para la población y que no deberían cobrarles impuestos solo para poder usar la que comunicaba con el camino al puerto, comúnmente conocida como la Puerta de Baldur. Como todo buen conflicto, se solucionó a las piñas. Piratas, marinos y la población endurecida del Barullo contra los mercaderes y aristócratas de la Villa Vieja. La pelea fue muy dispar y si no terminó en media hora fue porque la muralla contuvo gran parte de la invasión. Los capitanes más ancianos lograron una tregua y entre los ciudadanos del Barullo y la Villa Vieja eligieron a cuatro de ellos para que sean el nuevo gobierno de la ciudad. Estos cuatro duques ostentaban cargos vitalicios y son reemplazados por miembros electos por el pueblo. Eventualmente, los duques reestablecieron el impuesto al uso de la Puerta de Baldur, pero es solo de un par de monedas de cobre y se destina al mantenimiento de las murallas. Cuando se construyó la muralla exterior, los nombres de Villa Vieja y Barullo cayeron en desuso y fueron reemplazados por Ciudad Superior e Inferior, aunque los marinos, y luego el resto de Farun, se refirieron siempre a la ciudad como Puerta de Baldur. Este fue nuestro resumen sobre Puertas de Baldur. ¿Jugaste alguna campaña acá? ¿Qué tal te fue? La semana que viene seguimos con otra de las ciudades importantes de Farun, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Y no se olviden que pueden vernos en vivo en Twitch todos los martes y miércoles y que pueden donar a la taberna a través de Cafecito. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!